Porque se nos ha sumado al número de accidentes que se mantiene bastante alto el tema de grescas, peleas, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. Tenemos los dos casos de la banda, de los cuales, como ustedes saben, uno falleció, señor Ponce, otro está con una herida en vejiga a través de la nalga. Y bueno, tenemos herido de arma blanca, un paciente también que está bastante grave en terapia intensiva, con herida en el tórax de arma blanca, está con respirador, o sea, un fin de semana, digamos, movido. Se ha sumado a la accidentología común, se ha sumado, aparte ha habido golpizas, ha habido peleas, fundamentalmente el día domingo, domingo y lunes a la mañana. Sábado ha estado más o menos tranquilo. Lo que más se ha destacado han sido las grescas, tenemos dos heridos de arma blanca, cinco heridos de arma de fuego, tenemos 20 pacientes con golpizas, peleas, bueno, pero hemos podido hacer atender a todos los pacientes.